Hoy es la ceremonia de adjudicación del fondo Sopraval, en donde nos adjudicamos el punto limpio para el barrio Las Vegas. Vimos la necesidad dentro de las problemáticas del barrio, que había necesidades medioambientales, ya sea microbasurales, sitios de ereazos, vacancia de animales, entre otros. Entonces decidimos realizar y apalancar recursos a través de la postulación de proyectos. Se habló con todos los vecinos para poder terminar los basurales, entonces para que así la gente reciclara su basurita y tuviéramos donde poner un punto limpio, lo más importante. Y de toda la basura que botamos prácticamente nosotros, un 25% es basura, el resto es todo valorizado. Eso hay que enseñárselo a la comunidad, no solo a la comunidad de acá, quien quiera participar en esto, a mí me gustaría que participara y poder aprender de esto un poco y también le sirve mucho al planeta. Estamos trabajando también con la unidad de proyectos del municipio para poder asesorar y apoyar la elaboración de proyectos que busquen el desarrollo sostenible de la comuna. Así que los invito y las invito a que si quieren participar o quieren recibir apoyo de nosotros, nos contacten tanto en nuestras redes sociales como en el correo que puede ser camila.molina.villalemana.cl Y los dejo cordialmente invitados a que nos puedan estar contactando para poder generar redes de apoyo y trabajo en colaboración.